Este es tu tiempo, visión y éxito para ti Mes, el mes de marzo lo hemos bautizado el mes del servicio Y te he venido enseñando que el servicio es algo que el mundo no entiende Porque el mundo no busca servir sino que el mundo busca ser servido Porque para el mundo el que sirve es el que tiene que estar por debajo Pero para Dios el que sirve es el que es exaltado Para Dios es todo contrario a lo que dice el mundo Y te enseñaba que nuestro primer servicio a Dios debe ser testificar de Cristo con nuestras vidas Dar ejemplo y testimonio de que somos verdaderos cristianos Ese debe ser nuestro primer servicio para Dios Ser luz en medio de las tinieblas, iluminar a otros con la luz de Cristo Pero también te enseñaba hace ocho días que hay otro servicio que el Señor espera que prestemos Ese servicio que tiene que ver con la guerra espiritual Y te enseñaba lo fundamental que es entender la guerra espiritual Porque la única forma de conquistar en lo físico es primeramente conquistar en lo espiritual Pero nos encontramos con un mundo que corre desenfrenado a querer conquistar en lo físico Ignorando completamente lo espiritual Pero nosotros que somos hijos de Dios que tenemos la revelación de la palabra No podemos desconocer que detrás de todo un mundo físico Hay un mundo espiritual que impacta para bien o para mal Ese mundo físico Y te decía por Salmo 144 versículo 1 y 2 Bendita sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador Escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí Y te enseñaba que la misma palabra nos está mostrando que es Dios quien adiestra nuestras manos Y nuestros dedos para la batalla y para la guerra Lo que quiere decir que el Señor está esperando que hagamos la guerra Que como hijos de Dios y como cristianos no podemos seguir ignorando que hay una guerra Si en lo físico contra circunstancias, contra nuestra propia carne, contra el pecado, contra la temptación Pero que también está esa guerra espiritual frente a toda una jerarquía satánica organizada por el diablo De la cual nos habla Efesios capítulo 6 versículo 12 Y nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados, potestades, vuestros espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas Es una guerra que tenemos contra todo un mundo espiritual El cual no podemos desconocer Y te explicaba hace ocho días Ezequiel 28 Te lo dejaba de tarea cuando te lo leyeron en la casa Ezequiel 28 Muy bien, uno Al menos uno Yo te invito a que seas alguien que estudia la Biblia No te conforme solamente con venir aquí un sábado, un fin de semana y quedarte con lo que recibes Porque no es suficiente, necesitas nutrirte más espiritualmente El diablo sabe palabra, el diablo manipula la palabra Y si no estamos conectados con el Espíritu y si no somos gente de revelación de la palabra Con la misma palabra el diablo puede hacernos alejar del Señor Yo no sé si tú estás escuchando y entendiendo lo que yo te estoy diciendo El diablo quiso venir a tentar a Jesús en el desierto con la misma palabra Porque él conoce Biblia Lastimosamente conoce más Biblia que mucho cristiano Tenemos que conocer Biblia También te desafío a algo Ya deja de tener la Biblia de los Gedeones Hay gente que se quedó con la Biblia de los Gedeones Y algunos son del Nuevo Testamento Tienes que conseguir una Biblia que te nutra Una Biblia de estudio Invertir en tu vida espiritual Invertimos en la parte física Si, nos gusta vestirnos bien ¿A cuánto les gusta vestirse bien? Unos bien fashion Mira a su vecino, ¿verdad? Bien fashion, Joan, ¿no? Eso sí, vaya chipichapi y se gasta todo lo del mes Y si es mujer, peor Y si usted está casado, sufre con esa tarjeta No, mentira Los hombres aquí no sufrimos En vez de decir a nuestras esposas, ¿cierto? Usted le suelta la tarjeta a su esposa, ¿cierto? Usted le dice Hágale ¿Cuántas esposas dicen a mí? Proféticamente Invierta en tu vida espiritual Comparte una Biblia de estudio Crece espiritualmente Y crecerás en todo sentido Y es aquí el 28 nos hablaba De que Satanás era un querubín protector A un ángel de rango alto en el cielo Que quiso tomar el lugar del Señor Te leía por Isaías 14, 12 Que aquel lucero de la mañana Como lo llama Isaías 14 Quiso tomar el lugar del Altísimo Como lo dice Y fue expulsado del cielo Pero también te enseñaba Que el diablo tiene poder De manipular Tiene poder de engañar El diablo tiene poder Para engañar Él es el engañador Él es el tentador A tal punto Que pudo engañar A la tercera parte De los ángeles del cielo Que también fueron expulsados Del cielo Y pasaron de ser ángeles A ser ángeles caídos O demonios ¿Cuántos estuvieron hace ocho días? No puedo enseñarte Todo lo que te enseñé Hace ocho días Pero a los que no estuvieron Hace ocho días Les invito a que ingresen A YouTube Al canal de Misión Paz a las Naciones Y puedas ver la primera parte De este tema Que se llama Venciendo en la guerra Porque hoy voy a compartirte La segunda parte De este tema Venciendo en la guerra Parte 2 Pero te enseñaba Que tú y yo Debemos tener cuidado Porque nos dice la Biblia Que el diablo anda Como león rugiente Buscando a quien devorar Y tú y yo No podemos ser El bocadillo del diablo Nos muestra la palabra Que el diablo anda Constantemente Queriendo robarnos Matarnos Y destruirnos Y que si tuvo el poder De influir Sobre ángeles Sobre seres Completamente espirituales Si nosotros Nos descuidamos Obviamente Que tendrá el poder De influir Sobre nosotros Que todavía somos carnita Tóquese ahí Verá Que algunos son carnita Y otros son un poquito más Y otros casi no Mira su hermano Hay unos tan flacos Que son muy espirituales Son más espíritu Que carne ellos El diablo tiene Varias estrategias Que tienes que conocer Tal vez la estrategia Más poderosa Hacele pensar A la gente Que no existe Y te decía Usted ha escuchado Gente que dice El diablo no existe No, el diablo Es ese guerrillero No, el diablo No existe El diablo Es esa vieja Que se viste mal Esa diabla La gasolinera Esa Aquella Y esa es tal vez La mayor estrategia Que tiene el infierno El diablo Hacer pensar A la gente Que no existe Pero cuando vamos A la palabra A la verdad Que es lo que te he enseñado Hace ocho días La palabra Que es la verdad Y la verdad Que es Cristo Esto te revela Que si hay un mundo espiritual Y en las tinieblas Un mundo espiritual Gobernado por el diablo Que es el adversario Satanás significa En hebreo Adversario Y es contra Quien tenemos Que levantarnos En guerra Cada día Pero el diablo También tiene Otras estrategias Estaba Jesús En Lucas 4 En el desierto Y habían pasado Cuarenta días De ayuno Cuarenta días Y cuarenta noches De ayuno Y el Señor Ya estaba débil En su carne Pero fortalecido En el espíritu Pero el diablo Se le apareció En medio de esa debilidad Física Para tentarlo ¿Y tentarlo con qué? Con palabra Algo que el diablo Busca es tu momento De debilidad Para aparecerte Aparecerse delante De ti Con tentaciones Con dardos Con opresión Para lograrte tumbar El diablo Sabe que para él No hay salvación Los demonios Saben que para ellos No hay salvación Por eso su único Propósito Es querer llevarte A ti Al infierno A una eternidad Sin Cristo Ese es el único Propósito Por el cual Él trabaja Cada día Y está buscando Ese momento De debilidad Busca el momento De debilidad De Cristo En el desierto Débil físicamente Muy fuerte Espiritualmente Después de eso El Señor Jesucristo Inicia su ministerio Y tremendos milagros Después va a la cruz Muere Resucita Y salva Toda la humanidad Pero se le presenta Al diablo Y le dice Oh si tienes hambre ¿Por qué no conviertes Estas piedras En panes? ¿Y qué le dice el Señor? No cachón No sólo de pan Vivirá el hombre Si no de toda palabra Le dice Oh Señor ¿Cuál fue la segunda Tentación? Te entregaré Todos los reinos De la tierra Si postrado Me adorares Y el Señor Le dice No chicuelo Sólo al Señor Adorarás Y sólo a Él Servirás Y sigue el diablo Tentando Porque lo que hace El diablo Es hacer uso De todas sus estrategias Para querer tumbarte Para querer alejarte Del Señor Y luego sigue El diablo Le dice ¿Por qué no subes A lo más alto Del templo De Jerusalén Y te tiras De allá Seguro Dios Se enviará ángeles Para que tu pie No tropiece En piedra Y el Señor Que le dice No tentarás Al Señor Tu Dios ¿Sabes qué sucede En ese momento? Lucas 4 Y cuando El diablo Hubo acabado Toda tentación Lee conmigo Esa parte ¿Qué dice? Para siempre Por un tiempo Tú haces Guerra espiritual Tú te consagras Para el Señor Tú haces Lo que dice La palabra Que te enseñaba Hace ocho días Que la guerra espiritual Más fuerte Santiago 4 7 Someter tu vida A Cristo Resistir al diablo Y Él tiene que huir De ti Pero tú no puedes Bajar la guardia La guerra continúa No es que me santifico Un día No es que oro Un día No es que hago Guerra espiritual Un día No es que ayuno Un día Al año Y el diablo Ya me tiene que soltar No Señor Esto es una guerra Constante Contra el infierno Frente a la cual No podemos Bajar la guardia El diablo Se fue por un tiempo Y después regresó Seguramente A tentar a Jesús El diablo Se puede ir Hoy de tu vida Pero mañana Va a querer buscar Una debilidad Para querer atacarte Otra vez Y esa es la otra Estrategia del diablo Él se puede ir Pero siempre querrá Volver Para destruirte Lo segundo Que quiero enseñarte Lo primero que te enseñé Hace ocho días Te digo Lo puedes ver en YouTube Es Vencemos En la guerra Con la verdad Lo segundo es La guerra se hace Con el nombre de Jesús La guerra no la ganamos En nuestro propio nombre La guerra no la ganamos En el nombre de alguien más La guerra la ganamos En el nombre de Cristo Porque en el nombre De Cristo Porque fue El Señor Jesucristo Porque es El Señor Jesucristo El que tiene el poder Para hacer milagros Echar fuera Demonios Es un milagro Poner En orden El mundo espiritual Es un milagro Y solo Dios Puede hacer milagros Dice Marcos 9 38 y 39 Juan le respondió Diciendo Maestro Hemos visto a uno Que en tu nombre Echaba fuera demonios Pero él no nos sigue Y se lo prohibimos Porque no nos seguía Pero Jesús dijo No se lo prohibáis Porque ninguno Hay que Que haga milagro En mi nombre Que luego pueda decir Mal de mí Echar fuera demonios Que ataduras demoníacas Se rompan en la vida De una persona Que maldiciones Generacionales Sean quebrantadas Que yugos del infierno Sean cortados Es un milagro Por eso cuando tú Te levantas A guerrear por tu familia Tienes que hacerlo En el nombre Del Señor Jesucristo Porque en segunda medida Su nombre Es el que tiene nombre Por encima de todo nombre Como lo dice Filipenses 2 Versículo 9 al 11 Por lo cual Dios También le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Porque el nombre De Jesús Está por encima De tu enfermedad Porque el nombre De Jesús Está por encima De tu escasez Porque el nombre De Jesús Está por encima De tu problema Con tu esposo Con tu esposa Porque el nombre De Jesús Está por encima De la deuda Es un nombre Que está por encima De toda opresión Demoníaca Por eso es en el nombre De Jesús Que podemos enfrentar Ese mundo espiritual Y ponerlo en orden Un milagro Que Dios puede hacer Cuando nosotros Nombramos a Cristo Que tiene un nombre Que está por encima De todo nombre Pero también Porque fue Cristo Quien venció A toda potestad Y a toda jerarquía Satánica En la cruz Del Calvario Como lo dice Colosenses Capítulo 2 Versículo 14 Y 15 Anulando el acta De los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Del Calvario La próxima vez Que tú te levantes En guerra espiritual Recuérdale al diablo Este versículo ¿Ya lo anotó o no? Usted le va a recordar Lo que Cristo hizo Por usted En la cruz del Calvario Y le va a decir Al diablo Diablo tú no tienes Poder sobre mi vida Diablo tú no tienes Poder sobre mi matrimonio Tú no tienes Poder sobre mi salud Ni sobre mis finanzas Tú no tocas A mis hijos diablo Porque mi Señor El Dios en el cual He creído Y al cual Le he rendido Mi vida y mi corazón Y decido someterme Completamente a Él Ya te venció En la cruz del Calvario Y toda acta Que me era Contraria Todo decreto Que me era contrario Maldiciones Juicios Señalamientos De eso me despojó El Señor En la cruz del Calvario De eso me hizo libre El Señor En la cruz del Calvario Por eso la necesidad Iglesia De hacer de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador No solamente Tu Salvador Señor Sálvame de la deuda Imagínense la guerra Espiritual de muchos Sálvame Señor De la deuda Y el Señor Te está diciendo Diezma Ofrenda No te sigas Endeudando Pon tu vida En orden Señor Sálvame de la deuda Porque lo queremos Como Salvador Pero no lo queremos Como Señor Cuando tú recibes Al Señor Jesucristo Como Señor Él te va a decir Que tienes que hacer Con tu vida Pero tú y yo Lo vamos a tener Que obedecer Porque si no No es nuestro Señor Si no nosotros mismos Somos nuestro Señor Y así no tenemos Ningún poder Ni ninguna autoridad Sobre las tinieblas Yo creo que le estoy Hablando a gente Que se va a levantar En poder y en autoridad Contra las tinieblas Estoy en lo correcto Pero tenemos que hacerlo Con la estrategia Uno no puede hacer La guerra espiritual A la loca No tiene que hacer La guerra espiritual Con estrategia Y Dios nos está enseñando Puntos esenciales Para hacer la guerra espiritual Con estrategia Tu vida tiene que estar Rendida delante del Señor Mire los demonios saben Donde hay otro demonio Ellos se identifican Entre sí Le sucedió A unos tipillos Muy chistosillos En Hechos capítulo 19 Versículo 13 Dice la palabra Los hijos de un tal Es Seba Se quisieran poner A jugar con el mundo espiritual Les pareció atractivo El mundo espiritual Uy eso como que Echar demonios está chévere Pues echemos demonios No hay más que hacer Echemos fuera demonios No con el mundo espiritual No se juega Esto es lo más serio Lo que yo te estoy hablando Es lo más serio que hay Y mira lo que dice Pero algunos de los judíos Exorcistas ambulantes Imagínate ese término Exorcista ambulante Exorcista a domicilio Marque el 1-800 Intentaron invocar El nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían Espíritus malos Diciendo Os conjuro por Jesús El que predica Pablo Había siete hijos De un tal Esseba judío Jefe de los sacerdotes Que hacían esto Pero respondiendo El espíritu malo Dijo A Jesús conozco Y sé quien es Pablo Pero vosotros Quienes sois Y el hombre En quien estaba El espíritu malo Saltando sobre ellos Y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera Que huyeron De aquella casa Desnudos y heridos Con esto no se juega Yo me imagino Este demonio Un solo demonio Un espíritu malo Dice ahí Uno solo ¿Y cuántos eran Los hijos de Seba? Yo me imagino El demonio Dijo Ay este lo conozco Este es tremendo Fornicario Uy Este tiene un panamío Dentro de él Luego cogió al otro Y dijo Uy Este es masturbator Luego cogió al tercero Y dice Este es infiel Con su esposa Hola demonio De infidelidad ¿Cómo estás? Luego cogió al cuarto Y dijo Este se roba El diezmo Cogió al quinto Y dijo ¿Qué le dijo? Ayude pues Esto es tremendo Mentiroso Demonio de mentira ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas en tu casa? ¿Bien? ¿Te tratan bien? Cogió al sexto ¿Cuánto vio al sexto? Y el sexto El sexto Era terrible Y el séptimo Ni le digo Pero el demonio Identificó Que los siete Tenían panas suyos Y que dijo No Vos me venís a sacar a mí Un demonio Me viene a sacar a mí No toma lo tuyo No reconocieron a Cristo En esos hombres Tú no te metas Con el mundo espiritual Si tú no eres alguien Que realmente tiene a Cristo En su corazón Por un verdadero sometimiento Una vida rendida A su voluntad A su palabra Y a su verdad No juegues con el mundo espiritual Porque esto es algo muy serio ¿Están aquí o se fueron? ¿Amén se fueron? ¿Amén se fueron? Mucho cuidado Con lo que te estoy enseñando Tú que vienes por primera vez Que estás empezando A entender este mundo espiritual Dios puso en mi corazón Que hablara A los jóvenes De esta casa Acerca del mundo espiritual Porque hay un desconocimiento total De las estrategias del diablo Y Dios me dijo Que tenía que enseñarles Acerca de este tema Lo habló en mi corazón Pero yo necesito como Tú pastor Que te estoy enseñando Que tú tomes muy en serio Lo que te estoy enseñando Porque el diablo No se va con juegos Tú no te vayas con juegos Cuando una casa Es liberada Por el Espíritu Santo También lo enseña la palabra Dice que sale El espíritu inmundo Y busca lugares Donde reposar Y como no encuentra Donde reposar Dice que vuelve A la casa donde estaba Y si la encuentra Desocupada Barrida y adornada Entonces dice Que vuelve el demonio Que salió con siete peores Y el postre del estado De aquella persona Viene a ser peor Que primero Yo veo gente Que no cuida Sus liberaciones Yo veo gente Que no cuida Sus encuentros Que como dice la palabra Como la puerca Vuelven al lodo A ensuciarse En la cochinada Como el perro Vuelve a su vómito ¿Usted ha visto Un perro vomitando? ¿Qué pasa Cuando el perro vomita? Hacen así Y luego Luego vuelve Vuelve a su cochinada Y así hay mucho Cristiano Bien el Espíritu Santo Saca esa inmundicia Saca esos demonios Pero vuelven como la puerca Y se siguen En su cochinada Entonces que dice El demonio Ah aquí tengo Casa para mí Pero esta no vengo solo Vengo con siete peores Y el postre Este Ese Y el postre El postre El postre De estado De esa persona Viene a ser Peor que el primero Cuando la Biblia Habla de que Aquella casa Está desocupada Berrida de jornada Significa Que el Espíritu Santo Se tuvo que ir Tuvo que desocupar La vida de esa persona Porque esa vida Sigue en pecado Porque sigue en la cochinada Porque sigue alejado Del Señor Y ha decidido Que se va a morar Demonios Y no morar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es santo Y no va a estar En un lugar Donde no se le honra Si buenas Cuantos están entendiendo Cómo se hace la guerra El nombre de Jesús Tiene poder Pero el diablo Reconoce Si tú eres de Cristo Aquí usaron El nombre de Jesús Pero gente Que nada tenía Que ver con Cristo Y el demonio Lo supo Y acabó con ellos Ten mucho cuidado De no querer Utilizar El nombre de Cristo Sino más bien Someterte al nombre De Cristo Para que el nombre De Cristo Traiga autoridad Sobre tu vida Y lo tercero La guerra Se hace con amor Las naciones del mundo Se levantan en guerra Por egoísmo Por iras Por intereses propios Por avaricia La guerra con Dios No se hace de esa manera La guerra con Dios Se hace con amor Y es la guerra Más poderosa El revolucionario Más grande De la historia No fue Napoleón No fue Hitler No fue el Che Guevara El revolucionario Más grande De la historia Se llama Jesucristo Y revolucionó La historia Y la sigue revolucionando Dos mil años después Con amor ¿Cómo vas a hacer ¿Cómo vas a hacer la guerra tú? No puedes seguir Enfrentándote A un mundo espiritual Lleno de odios Y de resentimiento De eso se va a agarrar El diablo No te va a soltar Seguirá tomando autoridad Sobre tu vida Hay gente que dice Yo no puedo perdonar No puedo perdonar Al que me calumnia No puedo perdonar Al que me ha robado No puedo perdonar Aquel padre Que me abandonó Aquella madre Que me abandonó Ya Cristo llegó a tu vida Tienes la oportunidad De que Cristo Sane tu corazón Pero tú sigues agarrado Con que no puedes perdonar Y el diablo feliz Y los demonios felices Ya tiene que llegar El momento Donde nos cansamos de eso Y decir Yo no voy a seguir tomando Cargando Llevando este peso Tan grande Del odio Y el resentimiento Sobre mi vida Yo quiero libertad De mi vida Yo quiero que Toda opresión Demoníaca Se largue De mi ser Amar al que nos calumnia Eso dice la palabra Amar al que ha herido Nuestro corazón Perdonar Aquel novio Que tuviste Que te puso los cachos Aquella novia Que tuviste Que te fue infiel Perdonar a ese esposo Perdonar a esa esposa Perdonar a esos hijos Amar a ese papá Que estuvo ausente Amar a esa mamá Que te abandonó Así se hace la guerra Con el Señor ¿Sabes que la Biblia No nos autoriza La venganza? Probablemente Alguien asesinó A un ser querido Tuyo Y tú has albergado Ese sentimiento De venganza Y tú estás pensando El día que yo me encuentre A esa persona Voy a acabar Con su vida Y voy a vengar A mi ser querido Ahí no está Dios Dios no va a respaldar eso Dice la palabra En Romanos 12 12 19 20 No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Si no dejad lugar A la ira De Dios Porque escrito está Mi es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Tú quieres hacer La guerra espiritual Poderosa Que Dios va a respaldar La haces con amor ¿Cómo? Perdonando Si tú quieres Que hoy Opresiones demoníacas Pierdan todo Control y autoridad Sobre tu vida Hoy es el día En que tú tienes Que perdonar A todo aquel Que te hizo daño Hoy es el día Que tú Necesitas permitir Al Señor Jesucristo Que entre a tu corazón Y lo sane Pero porque ya no hay Más raíces de amargura Y de odio Y de resentimiento Porque tú estás tomando La decisión Esto ya lo he enseñado Varias veces Porque es que hay gente Que no es libre Porque dice Es que no siento Perdonar Música así como Que no sienta Perdonar Es que no siento Perdonar Se mete en una Tenedovela mexicana No lo siento A mí la Biblia En ninguna parte Me enseña Que perdonar Es una emoción A mí me enseña La Biblia Que perdonar Es una decisión Que yo debo tomar Frente a un Mandamiento Que Dios Me ha dado Así de sencillo El mismo Señor Jesucristo En la cruz No lo muestra Clavado en esa cruz Humillado Adolorido Corona de espinas Clavos En sus manos Clavos en sus pies Humillado Abandonado Por todo el mundo Y aún así Dice Señor Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Tomó la decisión En medio En medio del dolor De perdonarnos Si no Ninguno de nosotros Estaba hoy acá Si no Para ninguno de nosotros Hubiera habido salvación Y tú estás esperando A perdonar Cuando ya no sientas Nada Cuando ya se te pase El dolor No, no se te va a pasar Hasta que perdones Tome la decisión De perdonar Y perdonar Es librar A esa persona De la deuda Y permitir Que el Espíritu Santo Venga a llenar Tu corazón Y ahí si Se vaya el dolor Ahí si haya sanidad Ahí si se vaya Toda opresión De tu corazón La guerra espiritual Se hace con amor Cuando oramos Por nuestros enemigos ¿Cuántos tienen enemigos? Tremendo ¿No tienes enemigos? Pues yo no sé Si tengas O no tengas enemigos En el mundo físico Pero en el mundo espiritual Si tienes enemigos Eres odiada Por el infierno ¿Cuántos se sienten Alegres por eso? Orando por nuestros enemigos Así se hace La guerra espiritual Bendiciendo No tenemos Derecho De maldecir A nadie Tenemos solamente Derecho De bendecir ¿Sabes cómo Haces la guerra espiritual Con amor? Compartiéndole a otros Del amor del Señor ¿Sabes por qué? Porque de esa forma Vas a lograr Quitarle aliados Al diablo Te ganas un alma Para Cristo Le quitas un aliado Al infierno Así se hace la guerra Con amor Con amor Dando testimonio De Cristo Un Cristo Que está vivo En nuestro corazón A todo Aquel que no Conoce del Señor Incluso aquel Que ya conoce De Dios También Mostrando amor Mostrando unidad Entre nosotros Mostrando amor En la iglesia Unidad hacia Hacia los hermanos Amor Hacia una visión Que Dios nos ha revelado Como casa Amor Por tu ciudad Amor Por edificar Una casa Para Dios Para Dios Como la que Estamos edificando Así se hace La guerra Tú te imaginas La guerra Tan poderosa Que vamos A ganar Cuando el Centro Internacional De Desarrollo Social Este edificado Tú te has puesto A pensar Cuántas potestades Van a tener Que largarse De nuestra ciudad Porque ese lugar De autoridad Se va a levantar Como un lugar Alto De autoridad En el Señor Hay gente Que no lo ve así Porque tiene El espíritu De Judas Porque se van A gastar Tanta plata En eso Déselo A los pobres Espíritu De Judas Te largas En el nombre De Jesús Pero una persona Espiritual Dice Tremendo Porque ese lugar Que se está levantando Sobre discotecas Sobre moteles Sobre lugares De inmundicia Lo que va a hacer Es que va a coger Esas tinieblas Y va a arrasar Con ellas Lo que va a hacer Es que va a coger Esas potestades De inmundicia De violencia De muerte Que están Sobre mi ciudad Y va a arrasar Con ellas En el nombre De Jesús Y que yo pueda Ser parte De edificar Esa Esa arma Del cielo Para sanar Mi ciudad Eso es algo Demasiado Poderoso Así piensa Una persona Espiritual Que está Librando la guerra Con amor Los que piensan Diferente Siguen en su carne No pueden librar Ninguna guerra Espiritual Porque la guerra Se hace con amor Quieres ganarte A esos esposos A esos padres Que no conocen Del Señor Tienes que amarlos Con tu amor Cubrirás multitud De faltas Dice la palabra Porque el amor Cubre multitud De faltas Multitud De errores Multitud De pecados Que esa esposa Es fregada Cosa que no sucede En misión Para las naciones Porque aquí no se Congregan esposas Fregadas Hablo es de Otras personas Pero que esa Esa esposa De otra persona Es fregada Pero tú no vas A hacer la guerra Con ella Siendo más fregado Mire es que el diablo A veces nos dice así Te vas a dejar Manipular De esa greñuda Y el diablo Quiere hablar En el corazón De los hombres Te vas a dejar Gritar Te vas a dejar Levantar la voz No pues sí El diablo Quiere que Que en el hogar Hay una guerra Eso es lo que Él quiere Para que Nos distraigamos En guerra Con nuestro esposo Con nuestra esposa Y dejemos de hacerle La guerra a él Y que lo dejemos Tranquilo No caigas En el jueguito Del diablo No caigas En el jueguito Del diablo Que esa esposa Es De un carácter Un poco fuerte Tú amala Y ese amor Va a hacer Que esos demonios Salgan chuteados Alguien Alguien Ahí tomó la palabra Así hacemos La guerra Quiero concluir Con esto Tenemos que saber Que existe Una guerra Tanto física Como espiritual No lo podemos Desconocer Y la guerra Es constante ¿Quieres que te diga Cuando se acabará Tu guerra En esta vida? Cuando estés En el cielo ¿A cuántos Les di aliento Con esa palabra? Dios quiere que enfrentemos Las batallas espirituales Con sus estrategias Porque esas estrategias Porque esas estrategias Nos van a garantizar La victoria Tú no vas a salir A la guerra Pensando en si vas a ganar O no vas a ganar No ya Cristo ganó Ya Cristo ganó por ti Ya Cristo venció por ti Por eso métete con Cristo Por eso usa sus estrategias Y verás Y verás la victoria En tu vida Y la guerra Se conquista Sometiéndonos Completamente a Dios Con la autoridad De Cristo Y con su amor Este es tu tiempo Visión y éxito Para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video